Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva. Y como decía el gran Héctor Labo, los quiero de gratis. Gracias. Quiero que me den un aplauso a mi orquesta, a todos los músicos para estar aquí. Sin ellos no hay música, así que muchas gracias muchachos, que Dios me los bendiga. Y Matthew, que es tan jovencito, sigue dándole fuerza a la salsa. Gracias, Matthew. Keep doing a great job. You're all doing a great job. Thank you all. Come on. Come on. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Este rumba tiene dulce, dulce y azúcar Homeraje, homeraje a Celia Cruz Homeraje a Celia Cruz ¿Por qué? ¿Por qué? Por ser día yo estoy aquí esta noche Homeraje a Celia Cruz Es que desde niña ella me inspiró, me inspiró Oye Celia, oye en el cielo Yo soñé con cantar, yo soñé con bailar ¡Sí! ¡Sí! Oye, pero se acabó y ahora ya todo encendía Y se acabó Muchas gracias a mi gente, que Dios me lo bendiga Thank you for coming Please have a beautiful holiday Merry Christmas, Happy New Year And I hope to see you guys again soon Que Dios me lo bendiga Que baila mamá y lo baila mamá Que baila, que baila, que baila, que baila Quím para, 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 qu Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda Si te gustan los videos Por favor, dale un like Y si no lo han hecho Por favor, suscríbete Gracias por ver ¡Que viva la salsa!